Se cumplen 60 años del viaje de Laika en el espacio. Esta perra callejera fue el primer ser vivo en orbitar la Tierra. Un viaje sin retorno a bordo del Sputnik 2, el segundo satélite artificial de la historia, cuyo despegue tuvo lugar el 3 de noviembre de 1957. Laika, de la palabra rusa ladrar, debía dar nueve vueltas alrededor de la Tierra. Tras la novena rotación, la temperatura dentro de la cápsula sobrepasó los 40 grados, por lo que murió debido al calor y la deshidratación. Fue sacrificada en nombre de las futuras misiones espaciales. Tres años después, un vuelo espacial traía de vuelta vivas dos perras del espacio, Belka y Strelka, abriendo la vía al primer vuelo espacial del soviético Yuri Gagarin en abril de 1961.